Hola, hola, ¿cómo están? Feliz yo, feliz tú, feliz hoy, feliz hoy, aquí estoy. ¿Cómo están? ¿Dónde están? Manifiéstense. Oigan, primero les pongo nos vemos a las ocho y veo ya como dos para las ocho y yo no, no, nos vemos a las ocho y media mejor. Y Ro me escribe, ay, perfecto, me da tiempo de lavar mi coche. ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Hola, Lulu. Les digo que así me siento todos los, o sea, cierro los ojos y es así otra vez. Feliz inicio de semana y otra vez feliz inicio de semana. Soy la única que siento que va, échola mucha, o tú también. Bien, ya estaba esperando, qué linda pa' ti. Akasha, saludos desde Azcapotzalco. Un abrazo. Ya llegó la Ro. Mis, ¿cómo ayudar a combatir la ansiedad? Ocupo consejo tuyo. Ok, fíjate, Zaira, que la ansiedad es exceso de futuro, ¿sabes? Es estar en que si sí, si no, si me alcanza, si me llega, si lo logro. Y es, lo hemos escuchado, ¿no? O sea, el pasado ya fue, el futuro no existe. Pero a la mente loca le encantaba andar o en el futuro o en el pasado. Y sobre todo perdiendo esa gran oportunidad de estar aquí. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Y con mucho cariño te lo doy. Y si alguien más ocupa, mantengámonos en el aquí y en el ahora. Creo que es algo de lo que hablo muy, muy seguido, de mantenernos presentes y mantenernos conscientes. Y claro, aquí después la pregunta será, ok, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque mi mente vuela, ¿no? Hacia adelante. Ahí les va un tip. Si tú pones tu atención en tu cuerpo, porque tu cuerpo siempre está en el instante presente. Entonces, si tú llevas tu atención, que acuérdate, es lo más valioso que tienes. Y por eso yo les agradezco tanto que se conecten ahorita conmigo y me presten su atención. Entonces, llevas tu atención al latido de tu corazón. Entonces, tu mente está en que, ay, dijiste y te dijeron y va a pasar. Y entonces, si tú llevas, ahí está tu atención en la novela, en el drama. Si tú llevas tu atención al latido de tu corazón, tú no puedes estar en los dos lugares. Entonces, vas a llevar tu atención. Puedes llevar tus manitas al pecho y sentir el tucum, tucum, tucum. Y eso te va a calmar. O poner tu atención en tu respiración. ¿Sabes? ¿Y dónde estás en tu respiración? Así es que, llévalo a cabo y me platicas, Zaira. Si te funcionó. Hola, hola. Buenas noches, mi querida. Un fuerte abrazo desde Puebla. Muchas gracias, Rosa María. Besos para allá. Dice Lulú, sí, yo también siento que va en cámara rápida. Hecho la mocha. Acá en Minnesota, siempre viéndote. Un abrazo, Arabel. Qué buena onda. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Fíjate, qué bueno que preguntas. Muchas gracias, María. Fíjate que bien cansada, oigan. Muchas veces hago esta dupa de, si lo creo, lo creo. Y luego con el kivalión. Y es más, lo hago también fuera, ¿no? Entonces, todavía súmale el viaje, la maleta, el avión, el todo. Pero hoy, de verdad, estaba yo hecha trizas. Estaba súper cansada. Como, ¿hace cuenta que la noche después de Navidad? El recalentado, por favor. Entonces, así estoy. Pero les vuelvo a comentar, y es fabuloso, de verdad. Quien lo viva como yo, enhorabuena. Y quienes no, pues, vénganse, conéctense. Porque cuando haces lo que te gusta, te da energía. O sea, esto de sentirte fatigado, esto de, es porque no te gusta lo que haces. Porque no hay esa motivación. Eso que te prenda. Entonces, hice cosas hoy. Tuve que hacer cosas. Pero te digo así como, espérenme tantito. Y ahorita, que digo, ok, a las ocho y media voy a transmitir. Pum, ¿no? Me prendo. Este, me lleno de energía. Y esto, pues, te lo tengo que agradecer. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a todos los que estamos aquí. Es, de verdad, un regalazo. Muchas gracias. Gris dice, hola, buenas noches, bendiciones. Vienes esperándote en Guadalajara con mucho gusto. Oye, sí, amigas, amigos de por ahí, Guadalajara, Morel. Todo lo que está cerca, muévanse. De verdad, en el movimiento está el crecimiento. Si no me muevo, no pasa nada. Voy justamente el sábado 18. Ahorita les iba a platicar de lo que tengo proyectado para febrero. Pero ya que Hilda nos hace favor de recordarnos, es que voy el 18 a el Kivalion, el que di ayer. Y miren, de verdad, me encantan los dos. Lo que pasa es que sí son sábado y domingo que hablo de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. O sea, más que un diputado. Ok, yo no sé quién. Y me apasiona, ¿sabes? Me apasiona. Y de verdad, les quiero dar las gracias, aprovecho, a las personas que fueron y que no me conocían. Que fue la primera vez que conectamos en personal. Estuvo padrísimo, padrísimo. Yasmín, sí, nos vemos en Guadalajara también. Tengo muchas ganas de verte. Hace mucho que no te veo, corazón. Este, fue maravilloso, es maravilloso, ¿no? La gente me decía, te veo en el live, pero ahorita verte aquí. Y claro, lo que es un taller presencial, lo que es vernos a los ojos, lo que es darnos un abrazo, lo que es sentir la energía, lo que es trabajar juntos, es muy especial. Desde Mississippi, dice Paulina, un abrazo. Eso es lo que más me gusta de las redes, de que podemos conectarnos a todo el mundo. Buenas noches, Itlali, mira, hablando de desde Los Ángeles. Feliz de conectarme en este live. Saludos, si te ves muy hermosa, me encanta tu cabello. Ay, gracias. La verdad, sí, ¿verdad? Fíjense que, ¿se acuerdan que estaba más güera y que me puse de este color? Chistoso, porque cuando lo hice, luego, luego sí me dijeron, pero ya nadie me ha dicho. Y yo creo que este, digo, no creo, este es mi color. No es mi color porque tengo cañitas. Pero, este es el color con el que yo nací, pues yo no soy güera. Los güeros de mi familia eran Rafael y Mónica. Esos eran los más rubios, por así decirlo. Los botas más Rafael, más güerito. Dice Ro, ayer tomé un taller maravilloso, el Kivalión. Sí, sí, sí. Es lo que les digo. Gracias de todo corazón a los que asistieron a, si lo creo, lo creo, o al Kivalión. O a los dos, porque hubo gente que dobleteó. De verdad, es un placer. Me encanta. Me encanta poder hacer esa contribución y pasar esa energía, esa información. Que de verdad cambia nuestras vidas así. O sea, yo sé que mucha gente se pregunta como de, ay, no manches. O sea, con un día ya cambia mi vida. O sea, pues mira, piensa en esto. A lo mejor el cambio tardas un día, diez, cien años. Pero el cambio se da en un instante. Y créeme que cuando uno entiende, o sea, cuando tú entiendes por qué dos y dos son cuatro y te lo muestran y pum, ya entendiste, ya no te lo cuestionas. Ya es, meh. Entonces, sí hay cambios. Y sí hay cambios así. Y esa frase de saber es recordar es súper cierta. ¿Por qué? Porque nuestra alma, esa parte que anima al cuerpo, eso que somos más cercanos al espíritu, recuerda. Y tiene grabado todo. Y todo es para algo y es perfecto. Y cuando lo entendemos, es todavía más fácil de fluir y de confiar. Que hemos también platicado mucho de eso. Dice Laura, buenas noches, querida comunidad. Sí, el tiempo va muy rápido. Y dice Adriana, saludos desde Arandas, Jalisco. Un abrazo. Vente el 18. Vicky González, hola, buenas noches. Ayuda, acaba de trascender mi cuñado. Fue inesperado y mi hermana no sabe cómo decírselo. A mi sobrino de ocho años. Ay, Vicky, Vicky. Ay, un abrazo. Respiremos todos. A ver, primero vamos a trabajar para el bien, para la comunidad. ¿Cómo se llamaba tu cuñado? ¿Cómo se llama tu hermana y cómo se llama tu sobrino? ¿Por qué? Tu cuñado para poder pedir por él que vea la luz, que vaya hacia la luz, que regresa a casa. Si te das cuenta, cada quien necesita diferentes energías. Tu cuñado ya partió y fue inesperado. Generalmente lo es. O sea, hay muchas que son enfermedades, pero muchas también son. Y lo hemos platicado. Lo único que sabemos, Vicky, es que vamos a morir. No sabemos ni cómo ni cuándo. Entonces, si queremos hacer un servicio social, sería primero con tu cuñado, con su nombre, eso, que vaya a la luz, que regrese, que confíe, que se suelte, que pida ver la luz. A tu hermana, mandarle igual luz, fortaleza, entendimiento, ¿sabes? Para hacerlo lo mejor. Además, confiemos en algo. Una madre nunca se equivoca. O una madre siempre sabe qué hacer. A los ocho años está cañón. Sí, está cañón. Y está cañón también a los treinta. Que trascienda a tu papá. Pero claro que cuando estás así de chiquito, más. ¿Cómo decírselo? Híjole, ¿cómo es? ¿Cómo es? Porque es una pérdida, porque hay que vivir un duelo, porque sí hay un proceso. Y después también puede haber todavía, si quiere, ¿no? Terapias que a ella la ayuden a sanar, a poner todo en su lugar. Y algo muy real, querida Vicky, es que si la mamá está bien, el niño está bien. Si la mamá no lo está, el niño tampoco. Entonces, claro que para nosotros es un gran peso. Es una gran responsabilidad, porque es como de no puedo soltar. Ahora, si en algún momento se vale sufrir, pues es ahorita. Y mejor ahorita que después. ¿Cómo el sufrimiento, cuánto va a ser? Pues cada quien. Cuando es así de, como dices, ¿no? Inesperado y cuando son jóvenes o... Pero el tiempo, el tiempo es muy sabio. Y aquí yo lo que les recomiendo es ver videos de Jocelyn Arellano, que habla de eso, ¿no? De la trascendencia y como nosotros, ¿qué es lo que pasa, no? Por cómo, cómo no es un castigo, cómo no es una maldición, cómo no es un... Sino es una elección. Yo sé que es bien fuerte, lo hemos platicado. El pensar que alguien elija eso. Entonces, échanos los nombres para mandar luz. Y el chiquito, bueno, pues eso. El chiquito, por supuesto que va a ser un golpe. Va a ser un golpe fuerte. Pero a medida que mamá esté mejor y que mamá esté más centrada y en paz, él también lo va a estar. Así es, así es. ¿Se acuerdan que muchas veces yo les digo de verdad es que nadie nos prepara para las pérdidas? Y no es nada más las pérdidas de seres queridos, sino en general, en general. Me gustaría verte, Martita. Siempre te recuerdo en el curso de Félix Parra con tu cabello largo. ¡Ay, qué tal! Es que, amigos, amigas, llevo 30 años. ¿Se imaginan? Tengo 62, entonces tenía 32, 30, por ahí empecé. Este, y pues sí, todos los cortes y todos los todos, me imagino. Félix Parra, sí, claro. De los primeros, qué buena onda. Un beso. Ro dice, yo salí a las 6 a.m. rumbo a Cuerna y feliz de haber estado ayer en el taller. Ok, te fuiste hoy en la mañana. Qué buena onda. ¿A poco no está padrísimo saber, entender, ver? Por eso es que yo digo, yo quiero ver. Sí, te notas cansada, pero tú eres nuestra inspiración. No, hombre, Pau, gracias. Me veo muy cansada. Ven a Minnesota. Invítame. Yo feliz. Saben que me dicen rana y yo brinco. Saludos desde Toronto. Un abrazo. Fíjense, ahí ya fui. Ahí ya me invitaron y estuvo precioso. Qué bonita ciudad. Hay magia cuando trabajas hacia adentro, claro. Es que, además, Akasha, cuando entendemos eso, porque creíamos que veníamos a, no sé, a sobrevivir, a trabajar, a conocer una pareja, a tener hijos, a tener éxito. Yo no sé qué cosa. Pero a veces, pocas veces pensábamos en que veníamos a desarrollar nuestra espiritualidad, a conectar con nuestra espiritualidad, a recordar quiénes somos y de dónde venimos. Entonces, claro, que cuando uno empieza a trabajar hacia adentro, a trabajar con uno, con sus emociones, con sus pensamientos, con la conexión a la fuente, responsabilizándose de sus creaciones, sabes, generando amor, pues eso es a lo que realmente venimos. Raúl dice, Raúl González, ok, Raúl González Alanis es el cuñado que partió. Entonces, vamos a decretarles todos, porfa, echamos montón a Raúl González, ve la luz, pide ver la luz. Gracias por todo lo que hiciste. Tu familia está bien, tu mujer está bien y tú estás regresando a casa. Suéltate, ve a la luz, pide ver la luz. Bendecida noche, querida maestra, muchas gracias. Buenas noches, querida maestra, gracias, gracias, gracias. Estoy buscando los nombres, gracias, gracias a ti, Vicky. Acacia Gaby Rivera, tanatóloga, muy buena también, claro. Sí, que ni qué, que ni qué. Vicky, cuñado, Raúl, ajá, hermana Claudia González, ok. A Claudia González, a ella le vamos a decretar mucha paz, mucha luz, mucha, este... Es que la palabra resignación, oh, esta es muy fea, pero como aceptación. ¿A poco no está mejor? Aceptación. Fortaleza que mira que no es una que me guste mucho, pero creo que viene a colación. Bueno, y su sobrino es Joseph, Javier González González. Bueno, para Joseph, Javier González González, le decretamos igual. Mucho amor, que sienta ese amor de todos nosotros que estamos aquí. De su familia, de su papá, que simplemente desencarnó, pero que sigue en él y va a seguir siempre. Y que... Que él va a estar bien. Que él va a estar bien. Que él está bien. Y va a estar mejor. Gracias, Vicky. Dice Cris Vicky, te mando mucha luz a ti y a tu familia, ánimos, claro. Y además a ti, mi querida Vicky, por supuesto. Y mira, qué bueno y qué rico, porque eso es una comunidad, ¿no? Si estuviéramos todos en la misma aldea, en el mismo pueblo, en la misma... Estaríamos así de, oye, este, ¿no? Desde, sí, la tacita de azúcar. Pero también esto, también esto, también estaríamos ahí llevando, no sé, el café, el pan, dándoles un abrazo. Entonces, vean qué maravilla que por medio de las redes podamos conectarnos y sentir ese apoyo de la comunidad. Sentir esa energía, ese amor, esa empatía, esa... Ay, siempre se me va esa palabra y me gusta mucho. Pero entiendes lo que quiero decir, ¿no? Acá, en el Facebook, pues también, Tachi, abrazos. Vicky, abrazos de luz. Me voy a organizar y te traigo acá. He traído a mi nutriólogo. Ahí está, encantada. Escríbeme y nos ponemos de acuerdo. Tanta sabiduría para compartir. Fíjate que eso es lo que yo siento. Y eso es lo que yo les decía ayer y antier en el taller. Es una emoción. Y yo sé que luego cuando ustedes lo reciben es igual. Porque en el momento que yo entendí, en el momento que yo lo llevé a cabo y en el momento que lo practico y que además me gusta, pues lo que quiero es contribuir, ¿sabes? Compartirlo, este, gritarlo a los cuatro vientos. Y tiene que ser de esta forma, ¿no? En un taller que tú elijas con una inversión para que tú pongas energía y le pongas y también saques energía. Y es una maravilla porque realmente es un servicio. Todos estamos haciendo algo para todos. Pero la educación, la información, y regreso a lo espiritual, es invaluable. Porque yo podría estar aquí hablando también de historia o de física o de... Y también es educación y es información. Pero cuando nos estudiamos a nosotros mismos, cuando es ese estudio, ese recuerdo de mí, porque les repito, a menos que esté en mi marco de deseos, ¿no? En este yo quiero ver, yo quiero ayudar, yo quiero despertar, yo quiero estar bien, yo quiero ayudar a que los demás... O sea, no basta nada más... El primer paso es elegirlo, el primer paso... Porque es como en un... ¿Cómo se llaman estos tú? Un catálogo, un catálogo. Y hay todo lo que tú quieras, todo. Y hasta atrás está como... ¿Ves que luego dejan como lo muy especial hasta atrás? Sería esa parte espiritual. Y miren, ni siquiera estoy hablando de una parte religiosa y tampoco estoy diciendo nada en contra de nadie. Pero yo me refiero más bien a esa parte de trabajo personal y de trabajo en amor y de reconexión. Y te repito, de recuerdo de ti, de recuerdo de quién soy, de dónde vengo. Entonces un paso es querer y el otro es hacer algo para que suceda. Dice Irma Martínez, es la salud perfecta, envuelve en el rayo verde, por favor a todos, manden buena vibra. Claro. Ok, Irma Martínez. Irma necesita el rayo verde, el rayo de San Rafael. Abrazo Vicky, belleza, que intercedes. Claro, claro. Lulú, Raúl González, despierta a la vida eterna, regresas al padre, regresas a casa, todo está bien, sigue la luz, sigue tu camino. Claro. Vicky, gracias a nuestra y a toda la comunidad, gracias, gracias. ¿A poco no es lindo, además, poder eso, poner cualquier cosa en la mesa? Porque esto claro que es conmovedor, pero también hay cosas que a lo mejor no son tan cómodas y que en el momento que lo pongo encuentro un montón de respuestas de amor. Todos somos familia, exacto, Cris, eso es a lo que me refiero. Y no tenemos por qué sentir que estamos solos o que lo tengo que cargar sola o que a nadie le importa. Vicky, un abrazo enorme y sabes que no estás sola. Estamos todos contigo, fuerza, aceptación y mucha luz, paz en sus corazones. Claro, fíjense, es que véanlo de esta forma, imagínense. Aquí estamos, ¿no?, en vida, en este cuerpo y pum, 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 pum. Y de repente, pues ya, pum, nos vamos, así, inesperado. Y ya es otro plano, ya es otra dimensión, ya es otra cosa. ¿Se acuerdan que yo les decía que me daba ternura cuando la gente dice, ay, descansa en paz? Porque, claro, como los vemos así, decimos, pues ya, tan, tan. Y no, si la energía no se crea ni se destruye, nada más se transforma. Y lo que sabemos, por lo que la gente que ha muerto clínicamente y regresa, o mensajes, es que sí te llevas tu nivel de emociones, por eso la importancia de aprender a modularlas, y sí te llevas también tus pensamientos. Por eso la importancia de entrenarte a pensar bien. Entonces, esa persona que está trascendiendo, yo sé que quien se queda, se queda con mucho sufrimiento. Si amamos a la persona que trascendió, ¿qué crees? Requiere de nosotros, requiere de nuestras oraciones, requiere de nuestras meditaciones, requiere de nuestro amor, requiere de una misa, requiere del rosario, requiere de, ¿sabes por qué? Porque es esa vibración, esa vibración. Y eso, a su vez, también nos ayuda a nosotros, porque me siento que estoy ayudando. Y por el otro lado, por supuesto, eso es al que se va, ¿ok? Porque es lo que te digo, como que pum, ya se fue, ya estuvo. No, imagínate lo que sale y se sigue eso a la luz, a su, seguirle con su chamba. Y la persona que se queda puede, por amor, ayudar, porque tiene cuerpo, el otro ya no tiene cuerpo. No puede rezar, no puede meditar, no puede. Y por el otro lado, también, efectivamente, hay un montón. Está Gaby, tanatóloga, está Yossi Arellano. Hay mucha información a nuestro alcance, ¿sabes? Como para hacerlo realmente de una forma diferente. Porque la gente va a seguir trascendiendo, entre ellos nosotros también. Literal, me dio la vitamina para soportar esa experiencia. Ay, caray, ya no vi qué dijo. Esta comunidad, ah, gracias, Adrián. Adri dice, vale oro molido. Yo lo viví en el velorio de mi madre, mi hermana milenaria, Nadia. Pasó toda la noche conmigo, abrazándome y rezándole a mi madre. Ay, sí. Aquí Adri, Nadia vive en Guadalajara también. Entonces, se fue a verla. Claro, estamos ahí. Y si podemos estar físicamente, y créanme, eso, si nosotros habitáramos todos en una aldea, estaríamos. Estaríamos ahí con Vicky, estaríamos ahí con su hermana, con, ¿sabes? Poniendo toda la energía con el sobrino, con todo el... Y lo que es maravilloso de la energía es que sigue la intención. Y aquí la intención llega, y somos muchos. Dice, yo no le hice misas a mi mamá. Está bien, puedes hacerlas ahora, el tiempo no existe. Si entienden lo que quiero decir, si lo hicimos, qué bueno. Si no lo hicimos, no pasa nada. Y si nos late, porque oigo algo y digo, ay, yo no lo hice, pero me gustaría, hazlo. Y si no, no. Así, sencillito. Saludos desde Pachuca. Ahora vamos a ver un poquito el Facebook. Hola Martíux, feliz de poder escucharte en el live. Gracias por compartir tu ejemplo, Mónica Ventes. Te mando un abrazo muy grande. Recomendar un buen neutrólogo vegano. No sé, Irma. A ver, ¿alguien conoce a un buen neurólogo? Neurólogo, perdón, vegano, neurólogo, vegano. ¿Qué es eso tú? Perdón mi ignorancia. Desde Puebla, de Los Ángeles, un abrazo. Nutriólogo, jajaja. ¿Ves? Yo se había entendido. Nutriólogo vegano. Eso sí entiendo que es. ¿Alguien conoce a alguien de la comunidad? ¿Es un nutriólogo vegano? Saludos desde Arcadia, California. Buenísimo el podcast. Ya estoy al día y escuché todos. Ay, ¿qué tal el del fallecimiento de un hijo? Está fuerte, ¿no? Está muy fuerte. Pero el mensaje es ese, ¿sabes? Mira, alguien me dijo el fin de semana, no, no lo quiero escuchar porque no me quiero sacar de onda. Pero no es para que te saques de onda. Acuérdate que todo lo que yo comparto, justamente lo que quiero es liberar la culpa. No dar más culpa. O sea, la culpa de verdad es de las emociones, sino es que la más banal y más infantil. Entonces, gracias. Ya es. No voy a sentir esa culpa, sino simplemente voy, hago un cambio y ya. Dice, buenas noches. ¿Qué trato de verla? Aquí estamos. Ya estaba leyendo el libro del Kivalion y se me hizo algo difícil. Es que, Adri, por eso el taller es una maravilla. O sea, de verdad, yo te doy un aventón que tú vuelves a agarrar ese libro y va a ser mucho más claro. Laura, preciosa, dice, yo te agradezco mucho el acompañarme, el acompañamiento que me diste y las enseñanzas que me permitieron vivir la trascendencia de mi madre en amor. Exacto. Gracias, Lau. Es un placer, de verdad, es un placer. Vero, dice, el hijo de mi amigo Guadalupe Pérez está en el hospital desde hace un mes. Él se llama Ezequiel Ojeda, Comunidad Mar de Luz. Me apoyan mandándole mucha luz. Claro, ¿qué es lo que tiene, amor? Este, Ezequiel, Ezequiel Ojeda. Le vamos a mandar salud. Pero si entiendes por qué necesitamos saber qué tiene para saber qué energía mandamos. Bueno, pues los dos talleres estuvieron bellisisísimos. El próximo va a ser en Guadalajara, el 18. Y, ah, ya fue, ya son ahora. Nada más, es que empecé ocho y media. Yo, ah, caray, ya fue tan rápido. Oigan, pues que ya tomaron conciencia de salud, uno, presencial o en línea. Han tomado muchos conciencia de salud, tres. Y me decían, y el dos. Y siempre les dije, el dos es presencial. No sé bien, voy a buscar fotos, si llevo tres o cuatro años que no doy conciencia de salud, dos. Yo creo que como tres, como tres. Y entonces me preguntaban, ¿no? ¿Y adolescentes para cuándo? ¿Y conciencia de salud dos para cuándo? Ya llegó la fecha para conciencia de salud dos. Es el ocho de febrero. Van a ser los miércoles. Son ocho miércoles. Son dos meses. De siete y media de la noche a nueve y media de la noche en el Teatro Virginia Fábregas. ¿De qué se trata este taller? Luego me dicen, ¿es el de, como el de Ixtapan? No. El de Ixtapan es cuando terminas conciencia de salud, uno, en línea, presencial, como haya sido. Y nos vamos un fin de semana a Ixtapan de la Sal a poner en práctica, ¿va? Y conciencia de salud dos es un taller, un workshop, lo que se dice en inglés. Es una cuestión práctica. Es poner en práctica qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver autoestima, vamos a ver relaciones, vamos a ver codependencia, vamos a ver la conexión. De verdad, una belleza. Si tú ya tomaste conciencia de salud o no, vente. ¿Es presencial? Sí, es presencial. Este tiene que ser presencial. Y me decían, dalo en línea. Es que no se puede. ¿Por qué? Porque hay muchos ejercicios de grupo. Así es. Entonces, si tú no puedes venir, no quiere decir que tú no puedas tomar el tres. Pero para tomar el dos, pues hay que venir. Qué padre, para los que viven en la Ciudad de México, para tomarlo presencial, yo pagaría terrible por esa bendición, dice Adri. Pues sí. Dice Vero, le dijeron que es síndrome de Belchette. Belchette es una inflamación crónica de los vasos sanguíneos. Ok, ok. Entonces, sí, lo que necesita es mucho amor. Mejor en viernes. ¿Qué? Mejor en viernes. ¿El curso? No, ¿cómo crees, mamita? Lo que pasa es que yo doy talleres y son viernes, sábado y domingo, por un lado. Y por el otro lado, el sí, sí. Podría ser, no, el martes, podría ser el martes, pero no, va a ser el miércoles. Se llama Sinaí Morelos, la nutrióloga vegana. Ok, ahí estás. Sinaí Morelos. Déjame ver quién pidió a la vegana tú. Bueno, tú estás viendo para que no me vaya para atrás. Ahí está, búscala. Sinaí Morelos. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Somos mejor que la sección amarilla. ¿Todos los cursos o los talleres son gratis? No, mi Cris, no. Fíjate que es lo que acabo de decir. Yo hago un montón de trabajo gratis. De hecho, aquí estoy. Hago muchas colaboraciones. Y ahí está el canal de YouTube. Los cursos y talleres, hay una inversión. que aquí entre tú y yo, es muy accesible. Yo veo cursos de colegas, lo que cuestan, no juzgo, no critico, no nada, simplemente veo que el mío es muy accesible. Y yo quiero que siga así. Nada más para que te des una idea, este mismo curso, Conciencia de Salud, todos que hace tres años que no lo hago, lo voy a sacar al mismo precio de hace tres años. entonces hay un, como una cuestión de que si es servicio, si es para ayudar, tiene que ser gratis. pasa algo bien simpático. Cuando es gratis, la gente no lo aprecia. Y velo, velo físicamente. cuando a ti te cuesta un esfuerzo, te cuesta una inversión, te cuesta, o sea, energía, tú le metes más ganas a que simplemente lo recibas. ¿Me expliqué? Ahí les va dato curioso. Cuando yo inicié, me decía gente, no, ay, dame una beca. Y yo, ok. La única vez que di, dos veces, que di becas completas, porque después de ahí, sí he dado becas, medias becas, pero las veces que di dos becas, en dos ocasiones, completitas, dejaron de ir. Porque estos eran presenciales, te estoy hablando que era al inicio. Todo el tiempo que yo llevo en este camino de la conciencia, puedo asegurarte que es así. Que es un intercambio. Que así como en el inicio era trueque, pues era mejor. Pero, ¿por qué no sirvió? Porque, pues a lo mejor yo quiero un vaso de leche y quedo con toda la vaca. ¿Cómo te doy el cambio? ¿Entiendes? Entonces aquí dice, me encanta, porque, pues es gente que ha trabajado conmigo. Y dice, si son gratis, no fluye la energía para Marte y para ti. Exacto, exacto. Además, es este rollo, fíjense, vean cómo nos están llevando a, pues sí, gratis y a poner la manita y a perder ese gran, gran regalo que es de el esfuerzo. Sin esfuerzo no hay crecimiento. Punto, punto. Dice, y que ya los tomé conciencia de salud uno, el de Ixtapan de la Sal, el tres, también hay que tomar el conciencia de salud dos. Sí, mi amor. A ver, Alba, no hay que hacer nada, o sea, no hay ni que respirar, pero si tú quieres tener toda la saga, tú ya tienes el uno, tienes Ixtapan y tienes el tres. ¿Cuál te falta? El dos, mi amor. Sí, que son muy accesibles tus cursos y talleres. Sí, la neta sí. Y miren, les voy a decir algo. Tiene una razón de ser. La idea es que sea ese intercambio, ¿me explicó? Y que tú quedes tan, tan contento, tan contenta que es o que quieras más información. y no que haya una sensación de, ay, no, no recibí por lo que invertí. A mí nadie me ha venido a decir en 30 años, oye, no, yo pagué tanto y no, sino el contrario. Entonces, dice, una beca por excelencia académica, jaja, todo lo que tú aportas vale oro para todos nosotros. Te amamos toda la comunidad. Gracias, Laurita. Y a ustedes también. Dice, cuando son gratis, mucha gente no lo va a la hora y otras dicen que no sirven porque son gratis. No es crítica, pero ya he escuchado eso. ¿Qué tal? Miren, vean cómo lo que está diciendo la Vero. Hay gente que piensa por decirte, no voy a un ejemplo, o sea, olvídate de ropa y demás que también. Va alguien con el iridiólogo y le dice, pues mira, se está manifestando tal cosa y lo que le recomienda son tés, ¿no? Entonces, ahí mismo en el mercado porque son los mejores, le da sus bolsitas de té, ¿cuánto es? 82 pesos y se va y dice, qué barato. Y la medicina de los iridiólogos es mucho preventiva porque hace cuenta que ven que la enfermedad empieza en la conciencia y luego ya el síntoma es en el cuerpo. Entonces, hay síntomas que todavía no se han manifestado pero que ya andan rondando por ahí y son los que el té y esto van a ayudar. pero pues duda y va y se hace unos análisis y le dicen que uy, que sí, que es propenso y que se tome y le mandan todos los medicamentos y hay medicamentos que cuestan un montón y pensamos, hijos, que es buenísimo, ¿sabes? Una maravilla. Hay que invertir en la mente y en nosotros. Yo estoy aprendiendo a hacerlo. Claro, pan, porque fíjate que era fácil para nosotros invertir en, no sé, a lo mejor en la casa o a lo mejor en nuestros hijos o a lo mejor en nuestra ropa o a lo mejor en este, no sé, cosas. Y teníamos como pensado un presupuesto para, no sé, el cine, el restaurante y difícilmente hacíamos eso como esto para mi crecimiento personal. O sea, de veras, cuando tú te vas, por ejemplo, un fin de semana a lo que es un taller, un workshop, una tienda de trabajo y que te vas viernes, sábado y domingo, pues sí, pasan cosas. Si en un día pasan, sí, pero ahí entiendo y medio pongo en práctica, pero un fin de semana completo, wow, el dos, ocho semanas, ¿no? No vamos a aprender que el estómago, porque ya vimos todo lo que el estómago quiere decir, o el oído, o no, vamos a ver qué onda con nosotros, vamos a ver las relaciones, vamos a ver codependencia, vamos a ver, ¿no? esto de las emociones que estamos platicando, que cuando partimos, cuando desencarnamos, nos vamos con esas emociones y esos pensamientos, entonces, qué padre poderlos trabajar ahorita. ¿Cuánto cuesta el taller de conciencia de salud? Dos. Cuesta mil seiscientos el mes. ¿Y cuántas clases son? ¿Y cada cuánto? Muy bien, Pau. Son mil seiscientos cuatro clases y mil seiscientos las otras, claro, cuatro, o sea, mil seiscientos al mes. Y se paga la primera y se paga en la quinta. Teacher, ¿cuándo habrá taller de abundancia? Ay, pues muy feliz porque empieza la promoción y se abren las inscripciones el seis de febrero pero el curso se abre el seis de marzo y está padrísimo porque ya marzo es la primavera lo que hemos platicado muchas veces, ¿no? Este tiempo de sembrar, de salir, de festejar. Oye, teacher, tienes treinta años en esto, eres una enciclopedia de conocimiento y práctica, mereces que se te reconozca tu gran labor. Ay, Adri, qué linda eres. Gente que el año pasado, acuérdense, y fue como por marzo porque era en relación también al Día de la Mujer, estuve muy apapachada, muy apapachada. Creo que fueron como cuatro o cinco reconocimientos. Uno en el donde ponen las manos, ya sabes, ese centro comercial. otro de líderes, otro de... Ay, es que no me acuerdo muy bien. Pero estuvieron bien bonitos y luego también en abril fue la fiesta de treinta años. Así es que me siento, Adri, así, con muy buen saber de boca todavía. querido Alfonso, te mando muchos besos. Oye, Alfonso, neta, ay, veo tu trabajo y digo, no, este sí es mago. Alfonso, ¿se acuerdan que también es parte de nuestra comunidad? Y está aquí con nosotros y lo amamos y nos ama. Él es el del maquillaje, el maquillista más importante, claro que lo conoces, y tiene esta sección en... hoy, que se llama Mami Chula, que transforman. Es que a mí igual que a ti me encantan estos antes y después. O sea, a mí me encanta poner orden, limpiar, arreglar, ponerlo más bonito. Pero tú, mi querido amigo, eres un mago, un mago. Vi la foto de la señora antes y después y bueno, pues sí, es donde nos podemos reír y decir que no hay mujer que sea fea, no más que si le metemos y nos arreglamos o le metemos producción. Híjole, qué bárbaro. Es como una obra de arte y no quiero ser locera, ni faltar al respeto, que pues yo misma, o sea, me pongo mi pestañita, me saco ahí mi partido, si salgo sin nada, pues no sé. Siempre se puede mejorar. Cuando uno va a comprar ropa electrónica, no está pensando que sea gratis, porque si sabemos que es más importante invertir en nosotros, eso lo cambiará el enfoque, claro, claro. Sí, no, no, no va a comprarse algo y, ay no, cuánto, y agárame un descuento y regáleme un porcentaje. Oye, maestra, ¿por qué a veces me cuesta, me cuenta gastar algo en mí? Esa es la otra que iba a decir. Podemos gastar en nuestros hijos, en la casa, en la familia, pero no en nosotros. Y esa es como esa falsa moral de tú no importas, ama a tu prójimo, pero a ti no, tú eres el último, la última en la lista. Mira, la gente, los de mercadotecnia, por ejemplo, lo saben. Saben que los papás, las mamás van a ser en su mayoría más limitados, ¿no? Más, este, pinches. Me viene a la mente con ellos mismos que con sus hijos. A sus hijos sí les van a comprar todo, aunque se endeuden. Entonces, van a ese mercado, por eso ponen las cosas abajo para que el niño la agarre y él les haga la venta por favor y se tire al piso y dice, hay que aprender a recibir. Sí, también, claro, claro. Es mejor trabajar nuestras emociones y así podemos estar sanos. Es que, eso, si nosotros no trabajamos nuestras emociones, olvídate de cuando trascendamos, ¿ok? Que estemos ahí como con la luz apagada y digamos, ay, ranita, qué susto. Aquí y ahora, si nosotros no aprendemos a trabajar nuestras y atenuar nuestras emociones, por supuesto que el primero que se afecta es el cuerpo. Alba dice, sí, es la mejor inversión. El curso de la abundancia lo tienes en línea, sí, mi amor, ese es en línea. Todos son en línea menos, si lo creo, lo creo, el Kivalión, Ixtapan, el silencio, el taller de meditación y silencio y conciencia de salud, dos. Conciencia de salud, uno, conciencia de salud, tres, y el de abundancia es en línea. Guau, quiero el de abundancia, qué buena noticia, sí, y saben qué, la neta, está maravilloso, la gente que ya lo ha hecho, es que es mágico, caray, de veras, en el momento que, pum, no, cambio mi pensamiento, cosas tan simples como ir caminando a encontrar un billete o meter la mano en tu saco y encontrar dinero. Padre, dice, eres la mujer del 2022 y 23, ay, sí, así fui la mujer del 2022, claro, ya ves, yo pensé que era broma, sí, sí que lo fui, ahí están, por ahí están todos los premios, se siente re bonito, súper bien el costo, empieza el 8 de febrero, ¿verdad? Sí, conciencia de salud, dos, sí, Alfonso es de Guadalajara, que venga alquivalión, Alfonso ya ha tomado todo, también, es un gran alumno, ¿por qué se me están desgastando los dientes? Y es que necesito trabajar, fíjate que hay lo que se llama la guarda, que pues ayuda un montón, pero lo que necesitas trabajar son conflictos familiares, a eso se refiere, estar como ahí masticando, ro, ro, corriendo, como si, no sé cómo se diga, pero dándole a lo mismo, a lo mismo, hola maestra, el año pasado me jubilé, y una parte de lo que cobré la destiné, y tomé conciencia de salud, uno, tomé seminario de abundancia, y tomé rituales, y créeme que todo lo que aprendí, me ayudó mucho, ay, ahora aprendí, ¿ven lo que les digo? Pues obviamente yo meto eso y claro, miren, pasa hermoso, porque lo que yo le doy, al despertar de la conciencia, me lo regresa, multiplicado, o sea, la vida es buena, Dios me ama, y es el primero que quiere que yo recuerde, pero, me regaló el libre albedrío, entonces no puede hacer nada por mí, no me puede empujar, no me puede jalar, no me puede, recordar, ¿crees que el invertir en nosotros, la prosperidad nos empezará a volver? Claro, muy buena pregunta, pam, cuando uno trae en la mente, el rollo de deudas, de saldos, de limitaciones, de no hay, de no me alcanza, de uy no, eso yo no puedo, estoy atorando, claro que has de decir, bueno, entonces que así, ¿no? de rocho, no, no, no nos vayamos a los polos, por ejemplo, los cursos que yo doy, y estos, que planetas tan bien accesibles, tienen facilidades de pago, en el momento que yo decido para invertir en mí, ¿sabes? y con esa confianza que lo que yo doy me lo va a regresar, porque me va a ayudar a abrir mi mente, o sea, escucha lo que nos acaba de decir Araceli, o sea, lo que ella hizo con su dinero de jubilación, que a lo mejor una mente dormida le diría, ay no, no, espérate, ¿cómo crees? No gastes, es que no es que gaste, yo invierto, y cuando yo invierto, me regresa, cuando yo gasto, pues es una fuga, entonces cuando tú inviertes en ti, cuando tú te amas a ti misma, cuando tú empiezas a abrir tu mente, y a cambiar esas creencias limitantes, por unas que además son verdad, no te estoy mintiendo, eres hija de un padre abundante, voltea y ve un campo, un desierto, una playa, un bosque, lo que sea, y si nos vamos a un árbol o una flor, o sea, ¿qué vas a ver? Vas a ver abundancia, vas a ver amor, vas a ver perfección, y luego, ¿por qué no está en nosotros por el libre albedrío? Por el libre albedrío, porque tú puedes elegir estar bien o estar mal, pero si nos han estado diciendo todo el tiempo, que estar mal es lo correcto, que aquí se viene a sufrir, que este es un valle de lágrimas, que quien te ame te va a sufrir, que el dinero no alcanza, que las mujeres son unas interesadas, que los hombres son unos cabrones, etcétera, 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 ¿es verdad? No, pues claro que no es verdad, es verdad si uno lo cree, pero también puedo crear diferente, escuchándote y trabajando, saludos a la comunidad Mar de Luz, besos, oigan, ya vi que horas son unos, nos vayan a cortar, bueno, les voy a acabar de compartir, conciencia de salud 2, el 8 de febrero, ¿ok? El día miércoles voy a hacer una, ¿cómo se dice? Una clase cerrada, donde un Zoom, donde les voy a contar lo que vamos a ver, entonces, no es para que se conecten todos, y de hecho no, solamente les vamos a dar entrada, a los que van a venir a tomar conciencia de salud, a los que estén interesados, a los que estén en la ciudad, entonces, conciencia de salud 2 miércoles, son 8 miércoles, empezamos el 8 de febrero, el 11 de febrero, porque teníamos constelación familiar, el 18 de febrero, ¿se acuerdan? Que yo me iba, yo me voy a Guadalajara, y que en México se quedaban en constelación, pues resulta que Beatriz nos cambió la fecha al 11, entonces, el próximo fin de semana, no este, al otro, es constelación, no va a ser el 18, va a ser el 11, ¿qué pasa aquí? Pues hay gente que no podía, que sí puede, y hay gente que sí podía, que ahora ya no puede, entonces, si tú quieres, y puedes, 5569-862623, si es presencial, y puedes constelar, o ser participante, ¿ok? Entonces, el 8, luego el 11, y el 14 de febrero, ya ven que a mí me gusta la fiesta, y me gusta verte, y me gusta pasar la bomba, bueno, el 14 de febrero, vamos a hacer nuestra comida anual, del día, de la amistad, del día en la comunidad, Mar de Luz, donde, nos festejamos, comemos delhi, cantamos, echamos karaoke, bailamos, muchos de ustedes ya han ido, esto es el martes 14, si ya sé que para los que están fuera, igual no es fácil de venir a la ciudad, pero bueno, los que estén por aquí, martes 14, vamos a comer, a las 3 de la tarde es la cita, también se puede elegir como regalo, así viví el silencio, me dieron a escoger un viaje a la playa, y elegí mejor el silencio, oro molido, claro, claro, sí, por supuesto, la vero, a mí me fue de mucha ayuda, cambiar la palabra, gastar por invertir, la palabra, la uso con mis familiares, y con mi familia y mis familiares, claro, yo quiero, vengase, y como tú dices, me regresa multiplicado, y también sané del hipotiroidismo, gracias, hará, sí, con conciencia de salud, uno, ese ya, ya empezó, hoy lunes, empezó la tercera semana, entonces, sí, ya nadie puede entrar, somos los que somos, estamos los que estamos, felicidades a los que se inscribieron, créanme, que es un viaje maravilloso, de amor, de autoconocimiento, de conexión con nosotros, con la fuente, con, con Dios, me da mucho gusto compartir esto contigo, y la vamos a pasar bomba, este jueves, a las ocho de la noche, es nuestra sesión de preguntas y respuestas, de la segunda clase, ok, y esta vez se abrió la tres, pero acuérdate que siempre vamos una semana, atrás, dándote el tiempo para que hagas la tarea, conciencia de salud 3, se abrió la última clase hoy, el martes, mañana tenemos nuestra sesión de preguntas y respuestas, de la clase 11, entonces, padrísimo, porque también ya estamos cerrando, y el 18, nada más recordarte que el sábado 18, estoy en Guadalajara, y creo que el domingo, cierto Adri, vamos a hacer una comida por allá, en Guadalajara, o sea, yo doy el taller el sábado, y el domingo, pues ya, nos veremos, oigan, rápido, la última vez que nos vimos, la carta que salió, es que la cambié, porque ayer que di curso, sacamos, digo, si que di el taller, sacamos una, fue compasión, que decía, el arcángel Zadquiel, todos los involucrados, están recibiendo ayuda, ahora vamos a ver, qué nos dice, ahorita, también, sí, el día del amor y la amistad, claro, claro, con Betty se puede constelar enfermedades, o es privado, no, sí, con Betty, sí, claro, sí, sí se puede, eso es bien interesante, Akasha, cómo se puede constelar enfermedades, casas, países, uno como que dice, qué raro, pero, está muy cañón, está muy cañón, sí, bueno, oigan, y bueno, me viene también con, meditación y silencio, del 3 al 5, en marzo, ese ya es el próximo mes, bueno, vamos a pedirle, a esa fuente, infinita, de amor, que nos, conecte, con el arcángel, que tiene la información, para este inicio de semana, y para esta gran comunidad, vamos a ver, qué nos dice, qué bonito, qué bonito, creo que es la que más me gusta, rendir tu vida a Dios, rendir tu vida a Dios, y es el arcángel Rafael, acuérdense que es el que, está, en este año, es el que está, su energía, y Metatron, dice, a Dios, le das su lugar, cuando le pides, es que es lo máximo, porque, la idea, era de, ay, no tienes llenadera, para qué quieres tanto, todo eso, que de verdad, no ayudaba, más que a, a, a hacernos chiquitos, sabes, a no reconocer, nuestra grandeza, nuestra divinidad, nuestro origen, entonces, escucha lo que dice, amado mío, no hay necesidad, de sufrimiento, alguno, en tu vida, hoy, me acerco a ti, para recordártelo, y pedirte, que confíes más, en nosotros, rendir tu vida, a Dios, no es más, que confiar, que en sus manos, está mejor, que en las tuyas, esa frase, me encanta, hoy, atiende nuestro llamado, y ofrece tu vida misma, al amor supremo, serás capaz, de ver, milagros, en tu vida, así, como ofrecerlos, no tengas miedo, de pedir más, el arcángel, Rafael, está contigo, ayudándote, a confiar, más, pídele ayuda, de manera, más constante, a él, y tus ángeles, ofrece, todos, tus esfuerzos, a Dios, a cambio, él, sólo, te regresará, paz, está siendo invitado, a conocer, y a estudiar, un curso, de milagros, o, a cualquier, curso, que te ayude, a profundizar, y, a, aplicarlo, a ponerlo, en práctica, el amado Jesús, es uno, de tus guías espirituales, que te ama, y está contigo, ayudándote, en tu proceso, de despertar, ay, Jesus, je, 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 ¿qué dicen? A mí me late, me hace sentir mejor, Janelle, preciosa, ya estás en México, qué buen viaje, te echaste, mamacita, qué emoción, Janette, la que hace las mejores cejas, hola maestra, un fuertísimo abrazo, lleno de amor, bendiciones para todos los conectados, con este, live, hermosas cartas, gracias, gracias, hermosa, sí, 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 bueno, pues, entonces, rompamos con eso, va, o sea, pidámosle a Dios, pidámonos a nosotros, demos lo mejor, sí, pam, yo creo que es de las cartas más bonitas, guau, gracias, gracias, eso, o sea, dejar, te amo, dejar nuestra vida, o sea, dárselas y eso, y saber que en sus manos está mejor que en la nuestra, oye, bueno, te mando un beso muy grande a todos, un abrazo, nos vemos pronto, ahí está la comida para los que están, este, conectando apenas, el día 14 tenemos pachangón para vernos, disfrutarnos, bailar, y sobre todo darnos un gran abrazo, te mando muchos besos, gracias, ahorita contesto los de Facebook, porque los de Instagram se borran, creo que ya es todo, gracias, descansa, pero vamos a preguntarnos, impresionante, es teléfono, voy a interpretar, y si,